una historia de venganza una historia de desamor una historia en realidad de feminismo vale en la que una bueno de feminismo quiero decir no sé si la tía feminista o no me da igual pero actúa como una porque se cree con el derecho de atentar contra la propiedad privada de su pareja esto a mí me jodería muchísimo vale el caso una tía descubre una infidelidad del novio eso está mal no seáis infieles vale ser infieles es algo malo no podéis ser infieles de verdad os lo digo si vais a ser infieles por favor dejar a la persona que confía en vosotros no lo hagáis vale este chico es un cabrón pero que tú seas un cabrón no significa que tenga la otra persona derecho a romper tus cosas que ha pasado esto lo hemos visto muchas veces en realidad días que de repente cogen la playstation del novio y se la cargan vale porque creen que a lo mejor pues hay ahí por yo que sé hay por ahí una historia de competitividad y competencia con las playstation no lo sé como que demonizan mucho ayer leía un tuit no sé si era un tuit o una publicación de instagram no me acuerdo en la que la cuenta era feminista que decía los todos los chicos que os gustan los videojuegos sois un rollo y le contestaban un montón de feministas dilo dilo hermana se tenía que decir y se dijo díselo reina así y yo era como o sea así en general no todos los chicos que os gustan los videojuegos sois un rollo y yo me quedé como gente con la que no quiero tener nada que ver sabes o sea que tú es como decir a los tíos que les gusta el cine son un rollo a los tíos que les gustan los libros son un rollo a los tíos que les gusta el deporte son un rollo es como tío no comprendes que los videojuegos es algo tan sumamente amplio y diverso en cuanto a contenido que lo mismo yo que sé lo mismo son historias es que son historias tío o sea los videojuegos son historias está claro que hay juegos que no tienen historia ninguna o yo que sé los fifas y todas estas cosas que yo que sé que también pues si te gusta el fifa pues te gusta el fifa tampoco pasa nada pero quiero decir o sea es como te gustan los videojuegos eres un friki eres un tal es como tío que hay tíos que les gusta leer libros pues es que está al mismo nivel es que está al mismo nivel y se trata de cultura se trata de cultura bueno vamos a ver qué es lo que lo que sucedió con esto no dice arroja estamos en hobby consolas espérate un momento vamos a ponerlo más grande ahí a ver muchísimas gracias gypsy por tu suscripción bueno a de castro muchas gracias de castro por regalarle una suscripción a gypsy un besazo bienvenido gypsy bueno arroja la playstation de su novio por la ventana al descubrir una infidelidad una discusión de pareja a ver si se puede poner no vale aquí aquí una discusión de pareja que ha acabado en ruptura también ha visto cómo volaban por los aires una televisión de pantalla plana la mato o sea esta tía tiene idea de lo que cuesta conseguir esas cosas esta tía es gilipollas sinceramente si te deja el novio lo que tienes que hacer es o sea si te deja el novio no si descubres que tu novio es infiel lo que tienes que hacer es bloquearlo de todas las redes sociales y que él se rebanen los sesos pensando por qué te has ido eso es lo que tienes que hacer así es como se actúa así es te largas sin dar explicaciones te largas fuera se acabó te pones en tu sitio y dices tú me estabas engañando pues yo no te debo a ti ninguna explicación ninguna ninguna explicación muchísimas gracias jose alejandro por regalar una suscripción a felipe sexto muchísimas muchísimas gracias bienvenido felipe un besazo y bueno pues no sé cuántos años llevas ya en el canal felipe yo creo que tú estabas antes de que yo creara este canal ya estabas aquí suscrito sin que yo lo hubiera creado todavía bueno dice cuando dos personas están juntas en una relación es bastante común que ropa elementos de higiene y hasta aparatos tecnológicos como televisiones o videoconsolas puedan acabar quedándose durante una larga temporada en el piso de la pareja algo bastante habitual pero que también tiene sus riesgos sobre todo si existe una infidelidad bueno y ahora en esta historia que se ha viralizado en redes sociales como tiktok una mujer pudo grabar la ruptura de pareja de una de sus vecinas con su novio y donde parece que la infidelidad del chico provocó un auténtico terremoto con multitud de elementos tirados y rescrebajados en el aparcamiento es que lo vais a ver dios mío dios mío o sea vamos a ver te ha puesto los cuernos eso es muy grave hasta ahí de acuerdo hasta ahí de acuerdo pero tío que todo todo eso todo eso vale un pastón que coño estás haciendo tío qué cojones estás haciendo cómo no valoras el dinero que valen las cosas tío dice y es que en esta discusión de pareja que acabó bastante mal pudo ser grabada por varios vecinos que escucharon cómo caían multitud de elementos al aparcamiento de la de abajo lanzados desde un tercer piso por la mujer que había descubierto que su novio había sido infiel la tele tío mirar eso tío muchísimas gracias swift y pifi por tu suscripción jose alejandro muchas gracias por regalarle una suscripción a swiftys pifi muchísimas gracias un besazo enorme para que le doy tío 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 muchas gracias jose alejandro por regalarle una suscripción a juega con camus muchísimas gracias un beso enorme para ti muchísimas gracias de verdad wow mirar mirar tío como tira las cosas todas las cosas más gente espérate es que no puedo darle a play todo está mirando mucha gente más sale afuera para ver cuántos cristales se han roto es que está tirándolo todo por la ventana es que está tirándolo todo por la ventana mira 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 esa es la play 5 es que está tirándolo todo por la ventana no 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 En el vídeo en el que no sale nunca la mujer que tira los elementos a la calle, sí que puede verse a un hombre en el aparcamiento mirando la escena, posiblemente el novio. Podemos observar todo el aparcamiento lleno de vidrios y objetos rotos, entre los que figuran una televisión de pantalla plana, una Playstation 5, eso a hobby consolas le duele en el corazón, lo entiendo, pero también lámparas, artículos de higiene y hasta la ropa. La discusión fue capturada en un complejo de apartamentos en Atlanta, en Estados Unidos. La infidelidad es una bajeza, y es algo que se ha naturalizado en esta decadencia en la que vivimos. Es una falta de respeto y de amor propio, propio de alguien que no tiene valor ni pelotas, y pura indolencia por no valorar ni tan siquiera el bello recuerdo de cómo empezó la relación. A quien comete una infidelidad, el vacío por cobarde y miserable, reaccionar como esa tía no es la solución ni de Coroso ni de quien deja a un insecto saliendo por la puerta como una reina. Correcto, correcto, el vacío, o sea, imaginaos que tú descubres, imagínate que descubres por lo que sea unas bragas, imagínate que te encuentras unas bragas en el sofá. Porque claro, estoy diciendo cosas normales de cómo enterarte de una infidelidad. Mirar el móvil no es normal, mirar el móvil de tu pareja no es normal, ¿vale? Digo que sea flagrante, o sea, que te encuentres, yo qué sé, una foto, que una amiga te etiquete en una foto. Mira, mira esta foto. Y sea una foto de tu novio con otra. Creo que en estos países donde se grabó es ilegal hacer esto y más si en S.U.S.A., en especial si es de hombre a mujer. Hombre, si esto lo hace un hombre. Si esto le hace un hombre está detenido y procesado, ¿eh? Si esto le hace un hombre, o sea, es como que está como súper, ¿cómo decirlo? O sea, como aceptado de que las mujeres tengan estos comportamientos. O sea, de que una mujer de repente llega y te empieza a tirar cosas. Pero eso si lo hace un tío es maltrato y a la cárcel, ¿sabes? Me parece injusto. El caso, ¿no? Tú imagínate que tú te enteras, pues que te encuentras unas bragas en el sofá, que no son tuyas. O un sujetador. Te encuentras o una amiga te etiqueta en una foto. Mira esto, ¿vale? Mira esto. O una amiga te pasa una captura de pantalla del Tinder y es un perfil de tu novio. Por ejemplo, cosas que he visto que han pasado a gente a mi alrededor, ¿vale? Y dices tú, bueno, pues tú imagínate, imagínate que de repente desapareces. Tenemos un montón, un montón de herramientas para bloquear en todas las redes sociales. Se puede coger, bloquear, se puede bloquear hasta los correos electrónicos, se puede bloquear hasta las llamadas de teléfono. Las llamadas de teléfono a los móviles se pueden bloquear. O sea, vas a tus padres, bloquearle, 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 desapareces. Y de repente llega un día y no estás. Y esa persona se va a tener que devanar los sesos para saber qué ha pasado contigo. O sea, va a estar sufriendo toda su vida esa persona. Esa persona cuando piensa en ti va a sentir no solamente, si te quiere, no solamente el vacío de la pérdida. O sea, la desesperación de la pérdida. No, 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 no. Esa persona va a estar toda su vida preguntándose qué te pasó, por qué te fuiste. Y lo vas a tener toda, o sea, le vas a hacer sufrir durante toda su vida. Es que es impresionante. O sea, es una técnica que de verdad os la recomiendo. Si os ponen los cuernos desaparecer, no habléis con esa persona porque os lo va a volver a hacer. Y os va a liar otra vez. O sea, quiero decir, si habláis y dais el punto a la explicación, esa persona os va a volver a liar. Joder, Vicky, qué bien dejas, reina. Es maquiavélico. Sí, podo, podo. Y dice José René que es maquiavélico. Es maquiavélico. Pero yo creo que... Vamos a ver, el tema es si te duele mucho que te hayan puesto los cuernos. Ojo, hay personas que eso lo perdonan, ¿vale? O hay personas que luego eso se vengan poniéndole los cuernos y tal. Pero ¿para qué ser mala persona? ¿Para qué ser mala persona? ¿Por qué vas a hacer algo tan terrible a una persona a la que quieres? ¿Por qué? ¿Por qué lo ibas a hacer? Tú no eres como él. Tú eres una persona en la que se puede confiar. Pero si te hacen algo, tú no te puedes quedar en plan... Ah, pues nada. Pues me como los cuernos. Y dentro de seis meses, cuando me los vuelva a poner, pues me los como otra vez. Y así toda la vida. No, no. Y las venganzas, sobre todo. Si no nace... O sea, quiero decir, si tú no eres una persona que vaya por ahí poniendo los cuernos. Que no va en tu personalidad. Porque vas a tener que hacer algo con lo que tú no estás de acuerdo. Yo lo que creo... La mejor técnica es... Bomba de humo. Bomba de humo. Y esa persona ya no solamente te va a echar de menos. Sino que te... Que va a estar preguntándose durante toda su vida qué fue lo que pasó. Si lo descubriste o no. ¿Sabes? Yo tengo un amigo que le han puesto los cuernos. Y está esperando a que se los pongan otra vez para dejarla. No. No sense. No. Tienes que tener orgullo, tío. Tienes que tener orgullo y amor propio, tío. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Día a tu amigo que no. Dice, bueno... Nora Fitzgerald, quien ha publicado otros clips posteriores de seguimiento de la situación, afirma que la pareja ha roto definitivamente. Y que... Normal. Normal. O sea, vale, te pongo los cuernos y tú me tiras todo eso por... Yo es que no te quiero ver en la vida. Yo te he puesto los cuernos. Soy un cabrón, soy un hijoputa. Pero tú a mí me has roto... Me has roto todas mis cosas valiosas. Anda y que te den. O sea, es que no aparezcas por aquí en la vida. No aparezcas, ¿vale? Como fuere, el clip original en TikTok cuenta con multitud de comentarios. Algunos a favor de la mujer. Por tener esa valentía de tirar por la ventana las pertenencias de sus parejas. ¿Valentía de qué? ¿Valentía de qué? O sea, lo que estás haciendo es comportarte como una niña pequeña, como una niñata. Te estás comportando como una niñata, pagándolo con cosas que no tienen nada que ver. ¿Te ha puesto los cuernos la play? No. ¿Te ha puesto los cuernos la tele? No. ¿Vas a pegar al chico? Tampoco. Pues pírate. Pírate. Que le den. Que le den. Ya está. ¿Te duele tanto? Que le den. Es así. Dice, eh, personas que consideran que ese comportamiento no puede tolerarse independientemente de la infidelidad. Obvio. Este comportamiento no puede tolerarse, chicos. En fin. Pues, eh, no. ¡Uy! He puesto la out. He puesto la out. Perdón. No se acaba todavía, chicos. Que tenía algo que decir. No hagáis eso. A las chicas. Perdón. Voy a poner la out ya, pero todavía no. Me he equivocado de botón, ¿vale? Chicos, no hagáis eso. Chicas, no hagáis eso. ¿Vale? O sea, los aparatos electrónicos cuestan mucho dinero. No es una tontería, ¿vale? Sí que es verdad que ese tipo de cosas, seguramente él dentro de unos meses o unos años pueda recuperarlas. Comprándose otras nuevas, claro. Pero no es justo. Esto no es justo. O sea, no es justo que tú cargues contra las pertenencias de otra persona. No es justo ni es maduro. Ni es de ser un adulto funcional, ¿vale? Se tiene que ser un poco más fría. Si os ponen los cuernos, automáticamente, si os molesta mucho, me refiero. O sea, quiero decir, si no sois capaces de perdonar algo así, yo no soy capaz de perdonar algo así. Si no sois capaces de perdonar algo así, es decir, de rebajaros, ¿vale? Porque me parecería, me parece una... Es que os estaríais rebajando si los perdonáis. Pero bueno, cada cual que haga lo que quiera, ¿no? Bomba de humo desaparezco. Tenéis todas las herramientas a vuestra disposición para que esa persona no vuelva a saber nada más de vosotras en la vida. Es doloroso, es jodido, se pasa mal. Pero, o sea, se pasa mal porque tú quieres, o sea, tú a esa persona le quieres y quieres escuchar sus explicaciones. Pero es que el hecho es tan grave. El hecho es tan grave. Si de verdad te parece grave. Quiero decir, que hay tías que no les parece grave. Ojo, ¿eh? O sea, yo no tengo ahí nada que decir. Pero que el hecho es tan sumamente grave que cuando te sucede, pues yo creo que hay que cortar. Pero bueno. En fin, chicos, le voy a dar a... Sí, bomba de humo, Felipe, es esto. Voy a darle a la out, ahora sí. Y continuamos con más cositas.